Rock B. Ritchie Con la sinfónica de Mr. White Como me gusta tu carita de muñeca Que irradia ternura y un toque de belleza Como me gusta suave, cuando me miras suave Cuando te beso suave, ay, como me gusta Como me gusta tu cintura de princesa Cuando caminas yo te miro con certeza Como me gusta suave, cuando caminas suave Cuando te miro suave, ay, como me gusta Me gustas tanto, me descontrola Tu piel tan suave, tu cara hermosa, tú me enamoras Me gustas tanto y me completas Todos mis días los iluminas Como me gusta tu carita de muñeca Como me gusta tu carita de muñeca Como me gusta tu carita de muñeca Calla mi vida por un beso tuyo, mami Yo moriría por un beso tuyo, mami Date cuenta que yo estoy loco por tus labios cuando los toco Solo quería llegar a tu corazón y escribo mil poemas y una canción Yo solo quiero amarte, cada segundo de mi vida solo amarte Como me gusta tu cintura de princesa Cuando caminas yo te miro con certeza Como me gustas suave, cuando caminas suave Cuando te miro suave, ay, como me gusta Me gustas tanto, me descontrola Tu piel tan suave, tu cara hermosa, tú me enamoras Me gustas tanto y me completas Todos mis días los iluminas Como me gusta tu carita de muñeca Como me gusta tu carita de muñeca Como me gusta tu carita de muñeca Yo, 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 yo Gracias por ver el video.